Saludos y abuelcan a Santos, cosa buena. ¿Cómo queda el partido? 2-1-2 Santos. Agradecerle a la afición porque fue la que impulsó a que el equipo, no jugando bien, sacáramos un resultado favorable que yo creo que tanto le hacía falta al equipo. Necesitamos trabajar, seguir trabajando demasiado, seguir mejorando, para lo interno del equipo le vino muy bien. La defina es Acevedo. La defina es Acevedo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!